¡Feliz día, amigos de Estrella y de las redes sociales! Le vamos a dar un vistazo a esas condiciones del tiempo a través de la Nación y también hacia el Atlántico y Pacífico. Fiona continúa su trayectoria aumentando a huracán categoría 3. Ha causado estragos, ya lo hizo en Puerto Rico, luego República Dominicana, Turcos y Caicos y varias islas que se están viendo afectadas por ese monstruo de huracán que continúa su trayectoria. Madeleine ya había sido degradado a tormenta tropical y las lluvias continúan a través de toda el área en el Pacífico. Radar y satélite continúa la precipitación en la costa oeste, varias zonas con probabilidad de inundaciones y lluvia continúa en la Florida desde Jacksonville hasta Miami. Aquí estamos viendo ese pronóstico, lo que se espera, los avisos y advertencias precisamente de esa lluvia que estábamos viendo en el mapa de radar y satélite y continúa la probabilidad de inundaciones repentinas para Sacramento y en otros estados, en Salt Lake City, Utah, también hacia Arizona, Nuevo México y Denver, Colorado. Para Los Ángeles estamos viendo sol radiante, aumento nuevamente en las temperaturas. Les recuerdo, esto es cerca de las zonas costeras, más hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Esto quiere decir que hacia el este del sur de California las temperaturas estarán mucho más altas y vemos ese sol radiante. Por último, Denver con temperaturas muy, muy, muy variantes. Miércoles y jueves máximas de 60 con lluvia, luego ese sol entra en el panorama con 70 hasta un lunes con máximas en los 80. Que tengan un lindo día.